Música 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 ¡Gracias! 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 Es aquí el primer año encuentro de visibilidad interprovincial de Guadalías 2013 La presenta la formación de Faramundet a instituciones provinciales a Calacucho Representando los pueblos de Canarias Dino del destino ¡Gracias! Hermoso de Feripa ¡Adelante! ¡Vamos de la música! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡En el Cienframento! Por lo tanto, que gracias amigos de Curita Caridad Así mismo, nuestro saludo hoy especial para esos grandes amigos de hoy y de siempre ya se prepara también una gigante agrupación musical ¡Un aplauso! Pinagua, Chumpi Siguiente por Pariacochas y Ayacucho ¡Vamos! 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 hermanos de Huanta, La Mar, a todos ellos y a todos ustedes, muchísimas gracias por su presencia. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!